Bienvenidos nuevamente a su revista informativa Enatrell TV. Les traemos importante información del sector energético del país. Iniciamos en la costa Caribe Sur, en el municipio de Muelle de los Bueyes, donde se presentó el proyecto Minamata a mineros artesanales de la zona. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por medio del Ministerio de Energía y Minas, realizó el lanzamiento del proyecto Minamata en el municipio de Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur. Hoy en día hemos estado dando cumplimiento a esos compromisos que adquirió nuestro gobierno con la población y con los organismos internacionales. Visitando desde octubre del año pasado a todos los municipios, iniciamos con el Triángulo Minero, Bonanza, Ciuna y Rosita y comenzamos también el siguiente año, que es el 2022, en la Libertad de Chontales y en Santo Domingo. Luego nos trasladamos al municipio de Villanueva y posteriormente estuvimos en la zona de Santa Rosa del Peñón, en León, y terminando aquí con Muelle de los Bueyes para reunirnos con todos los mineros, porque una vez que se hacen los lanzamientos se hace un trabajo de campo para recoger información, que es la información que suministran los mineros para poder nosotros decir cómo estamos en el país, para conocer más o menos cuál es el efecto del mercurio, cómo nos está afectando, cuánto estamos utilizando y de esta manera poder hacer cumplir los dos compromisos que tiene nuestro gobierno. Después de concluir esta fase, pasaríamos a realizar el Plan de Acción Nacional, que constituye lo que son las medidas que vamos a proponerle nosotros al ONUDI, que es el organismo de las Naciones Unidas que nos está dirigiendo lo que es el proyecto Minamata a nivel mundial. El objetivo es reducir el uso del mercurio en las prácticas mineras, protegiendo la vida humana y el medio ambiente. La iniciativa de lanzamiento está perfecta para que nos den otra forma de trabajar el oro, porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos otra forma de trabajar nada más que con mercurio. Y es necesario tener una alternativa, porque si esa alternativa no existe, moriríamos de hambre. Las tierras son suelos ácidos, donde no puedes sembrar cualquier cultivo. Las vacas incluso se paletean por falta de calcio y de magnesio y de fósforo, está bajo en eso, los suelos. Entonces es necesario tener una alternativa para poder sobrevivir, porque si no trabajamos en las minas, no tenemos de qué vivir ahí. Moriríamos de hambre y quedaríamos sin empleo a un montón de personas. Lo que he visto aquí en esta actividad que tenemos es el apoyo del gobierno, ¿verdad? Al preocuparse por nosotros, los pequeños mineros artesanales, el mercurio está más que claro. Es un químico que en realidad es tóxico para la salud. La contaminación del medio ambiente, que usted sabe que con el tiempo eso se va disolviendo y va a afectar a los que son cultivos o incluso a mí mismo lo que es la misma vida humana, ¿verdad? En este caso serían la vida de los más pequeños de la casa, que son los niños, que les gusta jugar, que salen de repente, tal vez tienen contacto físico con el suelo. Y eso a largo plazo va a producir enfermedades y cosas que pudiendo evitarlas como podemos hacerlo, es mejor hacerlo. En esta actividad estuvieron presentes autoridades y representantes del sector de la minería artesanal y pequeña escala. Se continúa ejecutando el Plan Nacional de Restauración, Protección y Vigilancia del Sistema de Iluminación Pública. Recientemente se entregó luminarias restauradas a pobladores de Chinandega. Hace unos meses, doña Ana decidió emprender vendiendo fritanga y aunque el temor la invadía por no tener la seguridad si le iría bien, decidió invertir su dinero en este pequeño negocio. Una de las limitantes que encontró en el camino fue la falta de iluminación en las calles donde su negocio está ubicado. Con el beneficio del alumbrado, ¿verdad? Pues muy agradecido con Dios ante todos, ¿verdad? Y con nuestro comandante porque él está en todos los barrios, ¿verdad? No solo aquí, sino que anda por todos los barrios. Porque así pues con el negocio que nosotros tenemos, el pollito frito, empanizado, tajadita, enchiladita, empana de maduro, taco. Sin la luminaria no somos nada porque aquí es oscurana, es un riesgo. Pero ahora que ya está bastante alumbrado, pues sí, la gente le llama la atención y vienen bastante a comprar. Bueno, apoyamos, nos ayudamos económicamente y así pues avanzamos. Agradecida, ¿verdad? Con nuestro gobierno por haberlo puesto el alumbrado público porque se miraba oscuro y aquí uno en la noche, inseguridad. Y ahora pues estamos bien gracias a él, ya se siente uno más seguro y despachando más que se miran nuestras cosas. Gracias al programa de restauración del alumbrado público, las calles de este barrio chinandegano conocido como Gerardo Aguilera hoy están bien iluminadas, lo que representa esperanza y progreso a pobladores atendidos. Por supuesto que esto significa seguridad, es restitución de derechos, ¿verdad? Porque salen a trabajar de noche o en la madrugada y sienten más seguridad porque el ladrón pues no puede aprovecharse porque están las luminarias encendidas y las familias tienen oportunidad de seguir prosperando. Nuestro gobierno pensando en las familias más pobres, en las familias más necesitadas, erradicando la pobreza. Con este programa se está llevando bienestar y mayor seguridad ciudadana a barrios y comunidades de diferentes municipios. Estamos entregando a 32 luminarias restauradas de 125 luminarias que se encuentran instaladas. Eso significa la atención a 1,328 familias que hoy gozan de alumbrado público de calidad. Entonces nuestro comandante Daniel ha orientado a atender todas estas necesidades de los compañeros y en coordinación con la Unidad Victoria Electoral, la Policía Nacional, los hermanos de las cuadrillas que tenemos de Natrel. Hacemos un trabajo de campo identificando, hacemos una inspección, levantamiento técnico y después de ese levantamiento técnico ya nosotros venimos a lo que es la restauración del alumbrado. En el municipio de Chinandega se atendieron cuatro barrios, Corazón de Jesús, Julio César Tinoco, 12 de septiembre y Gerardo Aguilera. En Managua se atendió el barrio René Polanco. Hoy sus pobladores tienen sus calles bien iluminadas. El barrio René Polanco del Distrito 5 de Managua ha sido atendido con la rehabilitación de luminarias, en un esfuerzo conjunto de varias instituciones que ejecutan el programa de restauración del alumbrado público a nivel nacional. Una de las cosas principales es que tenemos una mejor movilización en las horas nocturnas, ¿verdad? Lamentablemente antes no podíamos irnos después de ciertas horas de la noche, no podíamos movilizarnos. Esa es una de las desventajas que tenía. Muchos de los negocios como enfocaba no eran beneficiados porque tenían que cerrar a muy temprano tiempo. Cada uno de nosotros como ciudadanos estamos agradeciendo estos nuevos proyectos que nos benefician a todos en general. Para salir antes a mi trabajo, ya sea a las 3, 4 de la mañana a veces, era demasiado oscuro. No habían luminarias. Pues gracias a Dios con este proyecto que está haciendo el comandante y la compañera Rosario Murillo, pues ya ahora podemos salir con un poco más de seguridad, ya tenemos más visibilidad. Y eso es lo que prestábamos antes, pues de que tú ibas caminando, decir, ¿qué hay allá al frente? Porque no se miraba nada. Y gracias a Dios, pues ahora y a los compañeros que están apoyándonos de Natrel, que han venido a entrar a la iluminaria. Mayor iluminación significa seguridad al transitar por las calles en horas tempranas o por las noches, ya sea para salir a trabajar o a recrearse. Esto viene a ayudar muchísimo a la seguridad ciudadana, ¿verdad? De todos los habitantes de este barrio. Es una fuente de oportunidad para lo que es el emprendimiento. Ya con la iluminación en estos barrios, ya los hermanos y hermanas pueden poner un negocito, pueden emprender para mejorar la calidad de vida del día a día de nuestras familias. La entrega de las obras se realizó durante una actividad donde participaron autoridades del gobierno y pobladores. Visitamos la pequeña central hidroeléctrica Yacalhuaz en el municipio de Wiwili. En coordinación con la alcaldía, se está trabajando en la construcción del camino de acceso. Avanza la construcción de la pequeña central hidroeléctrica Yacalhuaz en el municipio de Wiwili. Con su aporte, no solo se atenderán comunidades jinoteganas, también se promueve el uso de fuentes renovables y el cambio de la matriz energética. Tenemos un avance del 90% de ejecución de todo el proyecto. El faltante del 10% equivale a ajustes técnicos, correcciones y pruebas de funcionamiento que se le harán a los equipos electromecánicos que están albergados en la casa de máquinas. En casa de máquinas tenemos dos equipos o dos unidades de generación eléctrica, consistente respectivamente en una turbina, su generador, su banco de transformadores. Tenemos la presa que tiene una longitud de 25 metros con una altura de 14.90 y tenemos el embalse que tenemos una capacidad hídrica almacenada de 9.000 metros cúbicos. Vamos a tener una oferta energética de 1.5 megawatts. Ya con la pequeña central hidroeléctrica Yacalhuaz, pretendemos suplir toda la demanda energética de todos los pobladores huiguleños. Actualmente la alcaldía de Huiguli está realizando mejoras en el camino de acceso a la PCH, lo cual permitirá que la construcción de la pequeña central sea más rápida. Como alcaldía del Frente Sandinista, pues sí, estamos priorizando ahorita la maquinaria especializada para que ya inician los compañeros a hacer los trabajos que van a hacer para ya comenzar a trabajar en la planta y reactivarla en su totalidad. Porque esta planta hidroeléctrica viene a mejorar más las condiciones de vida de las familias, viene a mejorar más la economía, porque ya todas las personas que son emprendedoras, que tienen sus pequeños negocios, ya no van a tener con ese problema de que se va la energía, que se les daña un producto, que se les dañan las carnes. Y Huiguli va en el rumbo del desarrollo. Nosotros como huileños tenemos el problema de que el flujo energético falla muy seguido, pero con la activación de esta hidroeléctrica, considero que nos viene a resolver un problema grande que tenemos, el flujo energético, y a la vez podríamos resolverlo a otros municipios vecinos que tenemos. Porque hay gente que desea todavía tener este servicio, y estamos claros que al activarse esta hidroeléctrica, esas comunidades ya tienen esperanza de poder decir, vamos a contar con este servicio. Se espera que la PCH Yacalhuaz entre en operaciones este año. Colaboradores que se desempeñan como operadores de subestaciones, recibieron una capacitación sobre primeros auxilios. Fortalecer las medidas de seguridad en el trabajo y conocer los riesgos a los cuales se puede estar expuesto es el propósito de una serie de capacitaciones que recibieron operadores de subestaciones eléctricas. Este seminario es el objetivo de que los muchachos aprendan y tengan el conocimiento de los riesgos eléctricos y también manejarlo de higiene y seguridad. En esta ocasión, los riesgos eléctricos, cuando existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano en la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas. En higiene y seguridad también tenemos que esto atribuye a la prevención y protección de la persona frente a los propios riesgos de una actividad laboral determinada. Los muchachos pueden aprender cómo manejar los riesgos eléctricos y prevenir un accidente laboral. Estas actividades son parte del plan de capacitación que promueve ENATREL para brindar conocimientos y herramientas a los colaboradores. Excelente este seminario sobre seguridad y higiene. El principal objetivo de que la empresa nos esté enviando esta capacitación es para mejorar, primeramente, las funciones de trabajo que nos sirven en el área de trabajo para mejor protección del trabajador, seguridad de los equipos, pero sobre todo la protección de nuestra vida. Porque si nosotros hacemos los trabajos de manera adecuada, con todas las medidas de seguridad, vamos a tener mejor eficiencia. La verdad que es importante la capacitación que hemos estado recibiendo en el ámbito eléctrico, el tipo de seguridad que tenemos que obtener nosotros como trabajadores. Estamos aprendiendo el uso de las herramientas, las herramientas certificadas también para este tipo de trabajo. Nos sirve también para desempeñarlo en el trabajo del día a día que tenemos, para que nosotros lo pongamos en práctica, estas nuevas enseñanzas que nos está brindando esta capacitación. Las capacitaciones se impartieron en la gerencia de transmisión de ENATREL. Nuevamente nos acompañan Moisés y Eli para hablarnos sobre el acontecer deportivo de la última semana. Gracias por continuar con nuestra revista ENATREL TV. Ahora estamos en el segmento deportivo y como siempre nos acompaña nuestro gran hermano Eli Roque. Bienvenido Eli. Muchas gracias Moisés por invitarnos a participar nuevamente aquí en la revista ENATREL TV con toda la actualidad deportiva nacional en la cual ENATREL es parte de la difusión del deporte nacional a través de la fibra óptica y a través de la banda ancha. Eli, nos trasladamos el equipo de la revista ENATREL TV hacia el Triángulo Minero, donde el fin de semana jugó el equipo del Triángulo Minero contra los mimados de la capital Eli. Ahí ENATREL brindó lo que es el servicio de la fibra óptica y una gran emoción de la gente, viendo al equipo capitalino jugar con sus muchachos, porque son un poco jóvenes, talentosos, que nosotros entrevistamos y también dimos cobertura a lo que es el lanzamiento de la fibra óptica. Eli, ¿cómo miras vos esto que ENATREL siempre apoyando el deporte, Eli? Bueno, ese es un gran apoyo para todo el deporte nacional, porque además pudimos ver la transmisión, dos partidos emocionantes, la transmisión del día domingo, porque ya el sábado no se pudo hacer por lluvia, el Triángulo Minero, los mineros de las minas, sí, fíjate, vieron al mejor equipo del país, al equipo más grande de Nicaragua, del béisbol, los indios del bóer, y es algo muy importante, fíjate que nos comentaban y comentaban los narradores también de que en el Triángulo Minero, cuando antes llegaba el bóer a jugar contra la costa caribe, había mucha barra del bóer, incluso pareja la barra, entre la barra del bóer y la barra de la costa caribe. Hoy, que la serie fue, en este fin de semana número 9 del Pomares, que la serie fue entre los mineros de las minas y los indios del bóer, la barra estaba 9 a 1 a favor de los mineros. ¿Qué es lo que te quiero decir? La gente está apropiada en el apoyo a su equipo. Este es un equipo de expansión, fíjate que miran los dos primeros partidos, los ganaron las minas en muerte súbita, uno en ocho innings el domingo, y el segundo partido lo ganaron en nueve innings, dos cierres electrizantes, dejaron tendido el bóer en los dos partidos, después el bóer ganó el tercer juego, y las minas acabó imponiéndose en la serie, ganando el cuarto juego, o sea, le ganaron tres a una, la serie, al bóer. Pues no solo el bóer perdió, Moisés, que te veo muy sonriente, yo sé que vos sos antibógerista, pero también, no sé, un equipo de aquí de la capital, Los Dantos, Los Dantos, ah, Los Dantos, que vos le va, también, Los Dantos perdieron la serie de tribunas ante Chinandeja. Otra serie muy interesante, porque son de los equipos que están peleando, los primeros lugares en la tabla de posiciones del Pomares, fue la serie que jugó, Teli contra Rivas, quedaron dos dos la serie, Chontale, y eso le permitió subir, Chontale, Chontale, no, Rivas contra Masaya, perdón, quedaron dos dos la serie, Chontale, Chontale le ganó tres una, la serie a Caribe Norte, ¿ya? Entonces, también eso le permitió al Caribe Norte subir en la tabla de posiciones y estar en los primeros lugares. Así está el Pomares, que el Pomares tiene a León, en primer lugar, con 36, Chontale, en segundo lugar, con 24, 12, Masaya, en tercer lugar, 24, 12, Chinandeja, le puede meterle tres huevos a Los Dantos, tiene 23, 13, Los Dantos, igual, 23, 13, y el Bóer, 22, 14, son los seis primeros equipos de la tabla de posiciones de 20, del Pomares, que está súper interesante, y que ha terminado, por decirlo de alguna manera, la primera mitad. Eli, nos comentaba la gente, ¿verdad?, de Ciuna, que antes, o sea, no se podían ver lo que eran estos tipos de juegos, porque no habían cómo, solo por radio se podían escuchar, y decir a la gente que esto es algo que el buen gobierno sandinista con Enatrel agradece, porque ya pueden verlo gente de otro lado, Scout, pueden verlo, y pueden venir a traer a los muchachos más rápido, es la agilización de los trámites. No, aquí también, primero, que decimos que es un gran impacto, solo el hecho de tener un equipo exclusivamente de las minas. Ahora con la expansión, ¿verdad?, las minas tiene ese equipo, y luego con la fibra óptica y la banda ancha de Enatrel, se le permite a los canales nacionales, y a otro tipo de medios también, ir a cada estadio, para que pueda transmitir desde cualquier parte del país, desde las minas, desde Corn Island, desde el Caribe Norte, desde Bluefield, desde Somoto, desde Jalapa, en cualquier parte de la geografía nacional, donde Enatrel tiene diseminado su fibra óptica, donde está la banda ancha, desde ahí se puede llevar una transmisión de calidad, una transmisión profesional, y una transmisión en high definition, como dicen ustedes, o sea, en alta definición, y pues, vamos a ver la siguiente nota. El pasado fin de semana, en el Estadio Oncelo Martín Jackson, del municipio de Ciuna, se jugó el campeonato Germán Pomares Ordóñez, donde se enfrentaron el equipo del Triángulo Minero, y los Indios del Bóer. Para este enlace, estamos haciendo un tiraje de fibra de 800 metros, del cual partimos desde un splitter, hacia la subestación, donde salimos de la subestación, para acá hacia un ODF, donde ahí se alimenta ya el distinto canal que ven a la transmisión. La capacidad que se le está brindando al canal de transmisión es de 100 megas, en capacidad de internet. Una vez que ya estamos instalados aquí con los equipos, nosotros como soporte técnico, nos quedamos en respaldo a la transmisión por cualquier evento, cualquier falla. Donde tenemos ya nuestro equipo minero del Caribe, y vienen los diferentes equipos que están participando en el campeonato nacional, de primera división, y hay transmisiones para el pueblo. Se han desarrollado varios amigos, periodistas, deportivos, que transmiten béisbol, clara a la fanaticada amante del deporte, especialmente del Estadio Celo Marte, donde se está dando históricamente, por primera vez, la alegría de las familias deportistas, de las familias del municipio de Ciudad. Los fanáticos destacan la gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de promover y garantizar que se disfrute en vivo o desde la comodidad de sus hogares. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a NETREL por darle a conocer a nivel del mundo y a nivel nacional el equipo de los mineros del Caribe, y que se le abren oportunidades a los jóvenes para que tengan visión gente de afuera del país, como la MLB, de ver a estos talentos, de ver a estos jóvenes, de irse proyectando para un futuro más adelante. Me ayuda, yo lo implemento, lo que no me ayuda, pues lo pongo a un lado, porque cada día uno aprende más y más, y bajando del Internet, programas que ayudan a fortalecer la mente y la parte física. Me siento alegre, muy bien, porque si hago bien las cosas, tengo para rato estar aquí en este equipo, y pues me siento bien, porque todo allá en mi pueblo, en Rosita, en todas las comunidades, gracias a Dios que llega todo, la transmisión es deportiva, gracias al Internet, a todo. En ATREL brindó el servicio de tiraje de fibra óptica para la transmisión vía streaming a nivel nacional e internacional. Eli, también nos dirigimos hacia el polieportivo Alexis Arguello, donde el fin de semana pasado jugaron el juego de estrella. Los novatos versus el segundo año, un gran juego, Eli. La gente, los aficionados, cómo siguen ahora todo tipo de deporte, y eso hay que admirarlo del buen gobierno, porque gracias al gobierno y en ATREL, la gente sobresale, Eli. Antes, ¿cuándo nosotros podíamos ver, Eli, un juego de estrella aquí en Nicaragua, ponerle un voleibol, un voleibol masculino, que ahora, Eli, clasificó, primera vez que clasifica al mundial en Italia, Eli? Sí, sí, al mundial de voleibol masculino de playa. Pero te quería decir lo importante de este trabajo, de estos 15 años de gobierno sandinista, es que, fíjate, la infraestructura que hay en el polideportivo, en el desarrollo, una estructura de primer mundo, tiene capacidad para 5.000 a 7.000 personas, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, si es boxeo, pueden ser 7.000, si es voleibol o baloncesto, pueden ser 5.000 los que alcanzan sentados, totalmente desde todos los ángulos, vos podés ver perfectamente el partido, tenés un cubo suspendido en el aire, donde ahí están los marcadores, o sea, vos ves las peleas de boxeo de Las Vegas, y ves ese cubo en el centro del ring. Si ves en el Madison Square Garden, en New York, está un cubo igualito, al que tenía en el polideportivo, Alexi Arguello, en el centro de la abuela, y ahí uno, si no puedes ver abajo, ve arriba de la imagen. Entonces, vos me decías, se jugó el juego de estrellas, de los torneos, Carlos Julio, ahí jugó el semillero, del baloncesto nacional, donde se están desarrollando los jóvenes, que van a ser los futuros North Shark, que está jugando en la división 1 de la NCAA en Estados Unidos, de ahí van a salir esos muchachos, y eso es muy importante, el desarrollo y la promoción al deporte que está realizando nuestro gobierno a través de la construcción de instalaciones deportivas, a través de la organización de campeonatos, porque el Carlos Julio del Memoriam, igual que el Pomares, igual que la liga de voleibol, igual que el torneo de boxeo de la Copa Alexi Arguello, son torneos totalmente organizados, directamente por el gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Deportes y las alcaldías municipales de todo el país, en el Ulloa, hay 20 equipos, y esos 20 equipos, se escogieron a los muchachos de segundo año, para que enfrentaran a los novatos, en el juego de estrellas de la liga, donde también me contaba Moisés, que se desarrollaron otras actividades, como la competencia de tres, la competencia de debilidades, Dunkin', que son otro de los espectáculos que se realizan en el juego de estrellas, y se contó pues con la transmisión y la cobertura para Facebook Live, en las redes sociales, y eso gracias a la cobertura que tiene, y a la fibra óptica que tiene en la Trell, instalada en el polideportivo, Alexis Arguello, recordemos que el polideportivo fue inaugurado, para los Juegos Centroamericanos en el 2017, lleno a reventar, ahí, en esa serie, en esa sede, espectacular, y, pues los muchachos pueden estar desarrollando sus habilidades, y de cualquier parte del país, sus familiares, sus amigos, o del extranjero, lo pueden visualizar, cómo van desarrollando sus talentos. Ok, vamos a ver la siguiente nota. En el polideportivo Alexis Arguello, se realizó el juego de estrellas, del torneo nacional Carlos Ulloa in Memoria, en el que participaron 20 equipos, de todos los departamentos del país, la transmisión en vivo, fue a través de la alcaldía de Managua, con el internet provisto por Enatril. En el polideportivo, nosotros ya tenemos lo que es una red interna de fibra, por todos los SAI, SAI 1, por el SAI 2, y también tenemos ODF en las partes exteriores del polideportivo, donde se conectan lo que son los canales, por lo menos cuando viene canal 6, cuando viene canal 8, en esta ocasión nos acompañan lo que es el Alma TV, que es un canal de la alcaldía, y con Buenatril se les da 200 megas de subida, 200 de bajada simétrico. Nosotros aquí por lo menos tenemos que estar unas 2 o 3 horas antes de cada evento, estamos para eso, para resolverlo en el momento. Se le llama soporte técnico. Familiares y amigos de los deportistas, pudieron disfrutar desde sus hogares este evento. Me siento orgulloso para ver a los juventud, los chavalitos jugando y disfrutando del partido. Me parece bien, para los otros familiares de los jugadores, ver el juego y disfrutar del partido también. Puede ser en YouTube, en Facebook, o en Canal 6 o Canal 8, para mejorar en el deporte, y para la gente que le gusta ver el deporte, puede disfrutar también y aprender. Tengo mi propia academia, que es la academia de estilo de baloncesto. Tengo niños desde mini baloncesto, infantil, juvenil. Muchos niños de mi academia, que han comenzado en mi academia, están jugando aquí. Le agradezco mucho a Enatrel por estar transmitiendo estos partidos, porque así todo el mundo puede ver los que no pueden venir de larga distancia, que están en larga distancia, pueden ver el partido por muchos medios. Y me encanta también, porque también puede haber algún club en otro país que pueda ver el talento de los jugadores nicaragüenses que están comenzando ahorita, porque este es el juego de estrella de los principiantes que comienzan a jugar Primera División. También se transmitió en vivo un concurso de clavadas y un juego de novatos en el que participaron jóvenes de 15 y 16 años de edad. Gracias, Eli, por acompañarnos en este segmento deportivo de la revista Enatrel TV. Te esperamos la próxima semana, Eli. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que estuvieron pendientes con nosotros. Vamos a tener la próxima semana toda la actualidad deportiva del Deporte Nacional, que le da cobertura a Enatrel y que desarrolla nuestro gobierno a través de los distintos torneos a nivel nacional. ¡Gracias! Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado a una edición más. También queríamos aprovechar el momento para saludar al compañero Marcos, que siempre está pendiente de nuestra revista y nos comenta, nos publica sobre las luminarias que necesitan restauración en algún rinconcito de nuestro país. De igual manera, mandamos saludos a todos los seguidores de Facebook, también que están pendientes de las transmisiones que realiza nuestro compañero Jorge Ruiz. Muchas gracias a todas esas personas que nos acompañan en cada una de nuestras transmisiones. ¡Hasta la próxima!